de esta detención frente a que estamos, Juan, es inédito o en la historia otro general había sido detenido también para poner en contexto al auditorio, te escuchamos. Gracias, muy buenos días para ti, para el auditorio, no, definitivamente es un hecho inédito en la historia moderna del país, y sobre todo porque estamos hablando de un exsecretario de la Defensa, en los años 90 se detuvo al general Gutiérrez Rebollo, que bajo ninguna circunstancia mantenía la importancia militar que tiene Salvador Cienfuegos, sin embargo sí, es un hecho histórico, es un hecho trascendente, de un gran impacto para el país, y es un gran impacto para el ejército, de un gran impacto también para el gobierno del presidente López Obrador, porque al final del día López Obrador ha encontrado en las Fuerzas Armadas un gran apoyo, una gran ayuda al proyecto de nación que gobierna actualmente, y definitivamente tendremos que esperar lo que la DEA diga hoy a las 14.30 horas en la radio de Los Ángeles, para poder fundamentar de manera correcta esta detención. ¿La DEA está convocando una conferencia o está anunciando que va a emitir un comunicado? La DEA está anunciando que a las 14.30, no sé si vía una conferencia de prensa, tendría que ser así, y tendría que ser así, porque no estamos hablando de algo menor. Yo creo que es importante poner en contexto el auditorio, Salvador Cienfuegos no es un líder de un grupo criminal, no es un criminal, y lo digo esto de manera muy responsable, el secretario de la Defensa de México no puede ser un criminal. Ahora, por eso es importante que la DEA determine por qué razón se les está deteniendo, hablan, por lo pronto hablan de introducción, transportación y venta de drogas en Estados Unidos, lo cual se vuelve muy amplio, porque finalmente el secretario de la Defensa no tendría la necesidad de participar con ningún grupo delictivo en una operación de este tipo. Por eso insisto en la importancia de lo que vaya a decir hoy la DEA a las 14.30, para que se pueda fundamentar esta detención y sobre todo poder medir el impacto que va a tener nuestro país, el Ejército y también el presidente López Obrador. Voy, bueno, sin duda alguna, yo creo que lo que ha salido también ha sido muy trascendente, por ejemplo, Juan, en el sentido, bueno, las supuestas acusaciones de lavado de dinero, de narcotráfico, todo eso no está confirmado, o lo que ha trascendido a los medios. No, no está confirmado, sin ser reiterativo, pero sí es muy importante lo que vaya a decir la DEA. El presidente fue muy responsable, el presidente López Obrador, al decir que habrá que esperar a que se diga eso, le da su voto de confianza al Ejército, a la Marina. Sin embargo, bueno, pues el presidente también mencionó que la embajadora de México en Estados Unidos hace aproximadamente 15 días le comentó que probablemente existía una investigación que vinculaba al general Cienfuegos, una investigación en Estados Unidos, lo cual nos abre una puerta de análisis importante. La primera, o el primer camino de esta puerta, es el hecho de que Estados Unidos vive elecciones ahorita, elecciones de un presidente Trump desesperado por elegirse, capaz de cualquier cosa, ya lo conocemos a Donald Trump, hasta capaz de tener una declaración de un testigo protegido, recordemos que allá ese sistema de protección de testigos se les da mucha credibilidad, aun y a pesar de que puedan decir cualquier cosa para salvarse o para reducir sus condenas. Entonces creo que este es un camino importante. El segundo camino es esa confianza, esa imagen, esa gran comunicación, gran relación que se dio entre ambas fuerzas armadas, me refiero a México y a Estados Unidos, bajo el mando de Salvador Cienfuegos, fue condecorado en el 2017 por el gobierno americano, había una gran relación entre ejércitos, coordinación, intercambios académicos, información muy grande. Se antoja difícil entonces, a tres años de haberlo condecorado así, se esté buscando su detención. Alguien ya me comentó hoy en el mañana, que bueno, a García Luna también lo condecoraron. Yo quiero ser muy responsable en mi análisis, y lo digo con todo respeto a las personas, de Genaro García Luna a la persona de Salvador Cienfuegos, pero generar una comparación o una liga directa entre los dos es imposible. ¿Por qué? Porque Salvador Cienfuegos es un hombre que sirvió al ejército por más de 55 años, con una carrera militar intachable, con un gran liderazgo dentro del ejército mexicano. Se antoja difícil, esto es una postura mía, se antoja difícil que pueda demostrarse de culpabilidad al exsecretario de la defensa. Sí, bueno, exactamente, por lo pronto hay que esperar. Oye, ¿esa condeclaración fue en Estados Unidos o en México, dices? No, fue en Estados Unidos. La relación que existía todavía en tiempos de Trump con el gobierno americano, con las fuerzas armadas americanas, con la central de inteligencia de Estados Unidos, con la CIA y el Salvador Cienfuegos, y el efecto mexicano, la Marina Armada de México, con la Marina de Estados Unidos, fue sin lugar a dudas una relación histórica de gran provecho, de mucho beneficio, insisto, por lo cual, se antoja difícil que puedan demostrarle culpabilidad a Cienfuegos. Porque hoy en la mañana un periódico nacional decía que era reticente a las relaciones con Estados Unidos, entonces no es así. No, 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 está documentado, y esto no lo digo yo, está documentado. Las reuniones México, el ejército mexicano fue presidente, o México, vía el ejército mexicano, fue presidente de la Junta Interamericana de Defensa, con ser en Washington, fue México vía el ejército presidente de la Conferencia de Ejércitos Americanos, esto no son cosas menores, aunque en México quizá no conozcamos mucho esto, para Estados Unidos, para la organización de Estados Americanos, es muy importante. Entonces, haberle dado a México, durante el mando de Salvador Cienfuegos, con el sector de la defensa, esos privilegios, esas responsabilidades, pues te habla de un nivel de confianza muy alto, no te habla de desconfianza, por lo cual, insisto, vuelve más sorpresivo esta situación del día de ayer en Los Ángeles. Pues tendremos que esperar, como dices, entonces, a lo que comente la DEA hoy, a las 14.30 horas, hora de Los Ángeles, que es una hora menos que aquí, es decir, serían las 3 y media hora México. Así es. 3 y media hora México. ¿Qué sabes de la Operación Padrino que se está mencionando? Este es un tema, ya viejo, básicamente se generó a partir de lo que fue una cooperación entre ambos gobiernos, es decir, México y Estados Unidos, por lo cual creo que no podría tener un vínculo, a pesar de que ya lo están mencionando por ahí algunos analistas, pero no, ¿y por qué no? Porque el gobierno mexicano no tenía idea de que lo iban a detener, el gobierno mexicano no sabe por qué lo están deteniendo, el gobierno mexicano se entera por el embajador Lando, y no hay más información. Por esto creo yo, esta es una postura personal, creo yo que no hay un vínculo con la Operación Padrino, los tiempos de García Luna con los tiempos de Salvador Cienfuegos como militar, no coincidieron, no tenían relación de ningún tipo, por lo cual, insisto nuevamente, se hace difícil que se le pueda demostrar alguna culpabilidad. Bueno, pues vamos a esperar entonces, como dices, y veremos por qué, a ver, si la DEA te detiene, si hay una detención de esta magnitud, yo creo por algo hay, ¿no? A ver, no sé si va a ser un mea culpa a la DEA, no creo, allá son más rigurosos en Estados Unidos para esta situación, ciertamente es un contexto político, hay que verlo también así, ¿no? Y ha sucedido, es decir, si se han llevado personas mexicanas a declarar, y no se les ha podido demostrar su culpabilidad, entonces simplemente se les abre la puerta y se les deja salir. Ojalá que sea el caso de Cienfuegos, y no por una defensa que haga yo a favor de él, no, sino creo que el reto mexicano, el país, no merecen un agravio de este tipo. En caso, insisto, en caso de que no se le pueda demostrar su culpabilidad, evidentemente de hacerlo, pues la historia será otra. Bueno, sí, yo creo que hay que esperarnos, porque sí, estoy de acuerdo que vaya, nadie lo merece, pero si hay una detención de esa magnitud, es que algo tienen que explicar, y si la DEA está citando a esa conferencia, o es conferencia, dices, ¿verdad? El presidente López Obrador informó que a las 14.30, ahora de Los Ángeles, la DEA va a informar el porqué de la detención y hará más detalles. Muy bien. Yo creo, yo creo que deben de ser una conferencia de prensa, porque el asunto no es menor, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Juan, te agradezco mucho que estaremos en contacto. Al contrario, buenos días para ti, para todo tu auditorio. Gracias, igualmente. Esto dijo el presidente, también al respecto, abundando sobre la limpia. No habrá nadie, dijo el presidente, vinculado con Salvador Cienfuegos, que se mantenga en el ejército. A ver, escuchemos. Decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados, en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados. y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. no vamos nosotros a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo. También quiero decir... También quiero decir...